Al manifestar que la fracción de Morena está unida y respaldan el trabajo de su coordinador, la diputada Blanca Livier Rodríguez Osorio dijo que no se contempla quitar a Miguel Ángel Sánchez Verduzco. Yo creo que la bancada de Morena ha pasado por dos situaciones de tensión y hemos salido muy fortalecidos. Entonces sí ha habido tensión, sí ha habido peligro, pero a nosotros nos hemos unido más. Entonces ya se sabe quiénes somos cada uno de nosotros y bueno, incluso se podría decir que ya hay lazos de amistades que se han forjado y de unidad y eso es muy bueno, es muy importante. La diputada de Morena Blanca Livier Rodríguez Osorio reconoció que sostendrá a los diputados de esa bancada una reunión para analizar la polémica de los últimos días. Creo que como todos ustedes o los medios y las personas, los ciudadanos han dicho, somos personas que no teníamos experiencia en la legislación, cosa que es verdad, no la tenemos y creo que Miguel con el papel que ha hecho es el papel que mejor ha podido hacer. Sabemos que son situaciones difíciles, digo, quedar de acuerdo, lograr acuerdos, traer gente de otras bancadas y todo, pues es algo que hay que reconocerlo también. Entonces yo no tengo nada que decir respecto a eso, al contrario, quien esté al frente de la coordinación, sea Miguel y sea quien sea, se le va, yo tiene todo mi respaldo. Noticias 12.1 Sobeida Moreno.